Vamos a saludar a César Caballero. César, bienvenido a esta edición de SportsCenter. Primero, mucho se ha hablado de esta puesta en escena. ¿Qué se espera? Por parte primero del Atlético de San Luis, que es un viejo conocido ciertamente de André Yardine, pero que ahora tendrá nuevo técnico. Ya no está el lema. Hola, Carito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estamos desde el Hotel de Concentración de las Águilas de la América. Se espera que aproximadamente a las 5 de la tarde el equipo llegue a este inmueble para con esto cerrar su preparación de cara a lo que será el inicio del torneo. Ante un Atlético de San Luis, que bien lo dices, estrena técnico en la persona de Dominic Terrant, un entrenador que tiene mucha experiencia en el fútbol europeo, que fue parte fundamental en su momento del sistema de trabajo de Josep Guardiola. Y hay la ilusión y hay la esperanza de que pueda replicar un poco de todos esos conceptos futbolísticos acá en Tierras Potosinas. Vamos a ver un equipo de San Luis con muchas ganas de revancha, con muchas ganas también de iniciar con el pie derecho este nuevo torneo. Tuvieron pocas incorporaciones, sin embargo, me parece que contrataron en zonas claves, también retuvieron a mucha de la columna vertebral torneos anteriores que estuvieron bajo la tutela de otros entrenadores. Entonces, es un San Luis que tiene mucha confianza de hacer bien las cosas. Del otro lado, el América va a tener algunas ausencias importantes de cara a este partido, pero Andrés Yardínez sabe perfectamente que en esta institución no hay pretextos y que tiene que competir con lo que tiene para tratar de iniciar con el pie derecho el torneo y llevarse los primeros tres puntos de esta apertura 2024. Así es. ¿Cuánta confianza hay en un América que acaba de ganar esta Supercopa ante los Tigres? Mira, por supuesto, haber ganado la Supercopa fue una inyección de ánimo para este equipo. Hay que decirlo también, este América no tiene mucho tiempo de trabajo después de lo que fue el título del torneo anterior. Tuvieron poco tiempo de vacaciones, poco tiempo para comenzar a preparar este partido. La buena noticia para las Águilas es que a pesar de que llegan con ausencias, han recuperado también a elementos importantes. Richard Sánchez, que apenas se incorporó ayer a la concentración del conjunto americanista, realiza el viaje y está disponible para jugar, si así lo decide Andrés Yardínez. Eric Sánchez, quien también apenas el miércoles reportó con el conjunto americanista después de su participación en la Copa América, también realizó el viaje y también está disponible para ser una opción en el medio campo de las Águilas. Vamos a ver una alineación muy similar a lo que presentaron en la Supercopa MX, es decir, con Cota en la portería. Seguramente veremos a Emilio Lara por la lateral derecha, Néstor Araujo, Ramón Juárez, serán la pareja de centrales, el chicote Calderón estará por el lado izquierdo. En el medio campo será interesante lo que proponga Andrés Yardínez. Seguramente veremos a Jona y Fidalgo, pero puede ser que lo complemente con Richard Sánchez o que lo complemente con el mismo Chiquito Sánchez. Las dos opciones se entrenaron en la última práctica de este viernes. Por izquierda estará Alejandro Sendejas por derecha, Shafairo Dilrosum y, por supuesto, en el eje del ataque, el capitán y la insignia de la América en este momento, Henry Martín. Así es, César. Te iba a preguntar por el Chiquito Sánchez, pero ya respuesta concedida antes de tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por esta cobertura. El América va a enfrentar al Atlético de San Luis este sábado a través de ESPN y de Disney+. Y, por supuesto, tenemos que revisar también las reacciones del América previo a su debut ya buscando el tricampeonato de la Liga MX. Sensación buena porque el grupo que aquí está está respondiendo muy, muy bien a los entrenamientos, está manteniendo un nivel muy, muy alto. Los chavos que se incorporaron en la pretemporada nos dejando un buenísimo sabor en la boca, de bien de podermos dar minutos. Vamos a ver si este torneo vamos a conseguir dar más minutos a jóvenes. Vamos a ver si debutamos más algunos jóvenes muy promisores que tenemos en las fuerzas básicas. Entonces, buenas sensaciones. Claro que hay que haber un desconto de expectativa de saber que estamos con un poco más de 10 días de entrenamiento. Por cierto, aún no vamos a estar en nuestro mejor nivel posible, pero un sentimiento de que vamos a jugar bien por los entrenamientos, por el partido de Tigres que ya nos dejó muy buenas, buenas sensaciones. Bien, la ilusión siempre ahí está, de vas a un partido siempre queriendo ver ahí un equipo ya con forma, con una energía, con una identidad muy buena. Y claro, es una secuencia de trabajo también, ya no es un inicio de trabajo y una secuencia. Entonces, la expectativa es ya ver un equipo con muchas cosas buenas y otras a mejorar. Le recordamos que el Atlético de San Luis va a enfrentar a la América en ese debut del torneo este sábado a las 4.50 pm, tiempo de la Ciudad de México a través de ESPN y de Disney. No se lo vaya a perder. Por otra parte, se suponía que hoy iba a ser un día feliz para Cruz Azul, pero así como llega uno con Jorge Sánchez, se les pueden ir tres. La novedad no suena bien para Cruz Azul, Uriel Antuna. Ayer iremos con el reporte de León Lecanta, que se suma al caso personal ya conocido de Carlos Salcedo y al interés que hay por Huescas en Dinamarca. Muchas gracias, caro otoño. Fuerte abrazo desde La Noria, día de presentación de Jorge Sánchez como nuevo jugador de Cruz Azul. Por cierto, Luis Romo ya entrenó también esta mañana con el equipo cementero, pero todavía no aparecen registrados en la Liga MX, al menos no hasta la hora de la comida. Todo apunta a que podrían ser registrados en las próximas horas para saber si pueden entrar o no en la convocatoria del técnico Martín Anselmi para la fecha 1 frente a Mazatlán el día de mañana en el Estadio Ciudad de los Deportes. Escuchamos reacciones con el nuevo jugador de la máquina, Jorge Sánchez, ex elemento del Ajax, del Porto de América, entre otros clubes. Creo que las razones las tengo, las tengo claras. No me gustaría externarlas ahora en este momento. Ahora lo que sí te puedo decir es que fue un aprendizaje muy, muy, muy bueno de mi parte. Competir en las grandes ligas, las Champions, jugar todos estos tipos de partidos a nivel grande. Creo que en lo personal aprendes y es una experiencia muy, muy positiva en mi carrera. ¿Y por qué escogí Cruz Azul? Porque está claro, ¿no? La tercera es la vencida. Tres veces ya me habían buscado y por fin ahora se logró. Sabemos que es un club muy grande, que es uno de los clubes más grandes de Cruz Azul. Sabemos que tenemos una afición muy leal y que exige demasiado para poner en alto a Cruz Azul y es primero nada lo que vengo, ¿no? A ganar títulos, a conseguir triunfos y espero en Dios que así sea. Y en un día de muchísima información, bueno, gran molestia que ha causado en Cruz Azul la manera en la que se va a ir Rodrigo Huescas al Copenhague FC. El club danés tendrá que pagar la cláusula de rescisión de dos millones de dólares, de los cuales 300 mil dólares son para el jugador y su agencia de representantes. Y ha causado molestia en Cruz Azul porque se entendía que desde hace seis meses había al menos un acuerdo verbal para una renovación de contrato que hubiera podido dar la posibilidad de que Huescas en algún momento saliera como lo hizo Santiago Jiménez en 2022 al Feyenoord dejando más dinero a la institución. Pero bueno, ha sido la decisión del jugador irse de esta forma de la máquina celeste. Por cierto, también esta tarde podría llegarse a un acuerdo con Carlos Salcedo para la rescisión del contrato y Breaking News, lo que hemos informado el día de hoy en Fútbol Picante, Uriel Antuna está prácticamente arreglado con el AEK de Atenas. Solamente se negocian los últimos detalles con Chivas, que tiene el 50% de los derechos federativos, una oferta un tanto baja de 3.5 millones de dólares, pero es el deseo de Antuna de ir al viejo continente. Regreso con ustedes. El Breaking de León Lecanda, Ciro, lo tenemos que analizar. Gracias por estar otra vez en el show con nosotros. Si se va Antuna, ¿qué puede pasar con Cruz Azul? Pues se vuelve a quedar desajustado el equipo. Antuna fue un activo muy importante en la campaña pasada. Hay que ver la cantidad de goles que logró, lo involucrado que estuvo siempre en ocasiones de riesgo, lo dúctil que fue para esa ausencia de un eje de ataque, dada la lesión del Toro Fernández y que no llegaban los goles con su reemplazo. Antuna le sirvió muy bien a su entrenador junto con Rotondi para integrar un tándem de dos delanteros sin tener a uno fijo. Entonces, se estaría perdiendo mucho por parte de Cruz Azul. Que bueno, ojalá mantenga ese ánimo, no nada más ahora que está tomando la decisión de regresar a Europa, pero también de consolidarse, porque muchos terminan regresando. Claro, sí. Bueno, hablando de la posibilidad del fútbol griego, Giorgio Jakumakis, es un jugador que ya está con Cruz Azul, aunque también el reporte de León es que no va a estar para esta primera jornada por una lesión en el tobillo, por lo menos. Pero vamos a ponerlo en la balanza para el tono en general. Jakumakis, ¿te da alguna certeza para la máquina? Mira, justo ayer me puse a sacar números de su desempeño en sus tres anteriores equipos y después de haber pasado por la Eredivisie con el Fenlo, de haber estado en el Celtic Glasgow de Escocia y con el Atlanta United de la MLS, si mantiene su promedio goleador de esos tres equipos con Cruz Azul, estaríamos pensando en 10-11 goles en esta campaña. Atuna fue campeón de goleo con 8, va a romper la Liga de México. Exacto, no va a jugar el primer partido, dada la lesión en el tobillo, esa que tuvo en el partido contra América de Cali, pero si mantiene ese ritmo, creo que puede encajar muy bien en un equipo en el que, bueno, cuando saqué esos números, contaba con la presencia de Atuna, de sus desbordes, de algo que pudiera desequilibrar, sin embargo, creo que tienen un buen entrenador y va a encontrar la manera de compensar estas ausencias. Sí, sí, Anselmi, definitivamente le hizo muy bien la temporada pasada. Con este señor, debe decir, con este chico que tenemos en nuestra superpantalla, sin Huescas, pero con Jorge Sánchez, ¿cómo queda nivelada la máquina para eso? Pues, mira, Huescas en la posición que venía jugando, pues puedes poner tranquilamente Jorge Sánchez. El desafío se presentaba en esa dualidad de funciones y decías, bueno, seguramente Anselmi le va a poner más adelante a Huescas para que puedan jugar los dos. Si tú sacas la cantidad de partidos disputados en el plantel de Cruz Azul en el año futbolístico 2023-2024, te sorprendería saber que este jovencito fue el que más partidos disputó con 39, no el de más minutos, pero sí el de más partidos. Un almoso ascenso, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí creo que es un año de consolidación para él, de revelación, ¿por qué no? Aunque su debut con el primer equipo no está tan cercano, le tocó con Juan Reynoso. Entonces, bueno, lo hace a los 20 años, creo que sigue una ruta ideal de debut, mantenimiento y consolidación con un equipo de ese tamaño, ojalá más lo hicieran a esa temprana edad. Y bueno, toma aparentemente ese desafío de ir a una liga como la danesa, que en el panorama europeo está rankeada decimoquinta, sexta por ahí, nada más de Europa. Si te vas al panorama mundial es decimoctava, decimonovena. Baja, baja algo considerablemente, pero Ciro, al final del día se están pagando la cláusula de rescisión por él, es porque uno espera lo van a poner a jugar. Yo te diría que en ese sentido hay que tener muy en claro cuál es el desafío para él, ¿no? Es ir a una liga de segundo, tercer plano en Europa, pero entrar a un aparador distinto. El valor de plantilla del Copenhague es de 70, 75 millones de euros. Muy a tono de lo que puedes encontrarte con América, con Monterrey, con Tigres, en el fútbol mexicano. Es una liga más pequeña, pero bueno, te pones en el aparador de las grandes ligas europeas. Esperemos que le guste el frío a Rodrigo Huescas en su próximo futuro profesional. Tricampeonato para el América. Ya escuchamos el reporte y con esto cambiamos de tema de César Caballero que Chiquito Sánchez estaría en la alineación titular. Lo mismo obvio que Rodolfo Cota. ¿Qué ves, Ciro, en esta defensa del campeonato empezando con Atlético de San Luis para el América? Sí, bueno, para el América viene un momento complicado. Este primer mes de temporada va a ser difícil para el América por la gran cantidad de bajas que tiene. Se acaba de confirmar lo de Quiñones. Hasta luego, el lado izquierdo está muy debilitado en ese sentido. Sánchez te puede ofrecer ductilidad. Él puede ser un acompañante de Jonathan a la altura del contención. Puede ser inclusive un recambio de Diego Valdés hoy ausente. Por eso no me extraña que Sánchez sea una opción de inicio pese a que va llegando. Y no tenían un recambio de Valdés. Recuerda que pusieron las endejas en esa posición y no se sentía tan cómodo. Al propio Quiñones ahí y no era su mejor posición. Entonces, creo que Eric Sánchez le va a ayudar de entrada a Yardine para contener, para ir cubriendo algunas de las bajas iniciales que tienen que se cuentan hasta por siete u ocho según me dijo el propio César Caballero que se las sabe todas hoy más temprano. Viene muy rápido el arranque del torneo pero otra vez el X-Cup para la Liga MX así que hay que pues ya sabes Ciro, que trabaje la máquina y a poner a generar fútbol a estos muchachos. Lo cual me parece lamentable no por ocurrir por segunda ocasión consecutiva no lo voy a decir. Me parece una falta de respeto para la planeación, para los jugadores y especialmente para el aficionado que durante un mes se juegue, pare en seco todo el mes de agosto y se retome para septiembre. Muy forzado, no funcionó el año pasado, ojalá en lo económico al menos les esté produciendo. Seguramente sí, por eso repiten. ¡Gracias!